Música En el turismo interior Castilla y León creo que ha tenido la suerte de recibir el trabajo de muchos años, es decir, se ha consolidado como una comunidad autónoma que sigue siendo el primer destino elegido por los viajeros que buscan del turismo interior y que creo que eso ha sido en base al esfuerzo compartido de la Junta de Castilla y León, de muchos ayuntamientos, muchas diputaciones, de un sector empresarial y hostelero muy poderoso y que ha conseguido que tengamos tanto en la parte cultural como medioambiental como en turismo gastronómico un conjunto de actividades que realmente es lo que vende. El turista cuando viaja no suele viajar con un único motivo, suele hacerlo en familia y suele sumar las diferentes razones para hacerlo. A esto se suma que en esta ocasión también aprovechamos para hablar de esa gran apuesta de la Junta de Castilla y León por las edades del hombre, que en este caso además toca a una ciudad a la que me siento especialmente vinculada, como no puede ser de otra forma, que es Toro, y que queremos que siga siendo la imagen emblemática de cómo conservamos nuestro patrimonio, cómo lo difundimos y cómo Castilla y León va siempre ligada a las edades del hombre. En este momento además tenemos una ventaja y es que hemos crecido en comunicaciones de una forma muy rápida, no solamente vía del AVE sino de las nuevas autovidias que están puestas en marcha y eso hace que facilitemos que el turismo de Madrid, que es el más cercano, siga viniendo aquí.